¿Qué pasa con la disciplina? Siempre tenés un momento en donde vas a crecer un poquito, tenés un momento de estancamiento, tenés un poco de decreción y después volver a surgir. Pero bueno, son situaciones que se dan en todas las disciplinas deportivas. Ha crecido mucho el tiro con arco, hemos invertido un poco en material, se va a trabajar con algunos chicos de los colegios, tenemos dentro del plan de deporte educativo que tiene la Agencia de Córdoba de Deporte, que bueno, obviamente la Agencia de Córdoba de Deporte es un convenio que ha hecho la Confederación de Deporte de la provincia con el Ministerio de Educación y las distintas federaciones provinciales, lo que no significa que la Agencia de Córdoba de Deporte te haga un aporte económico. Eso baja a través de los municipios o a través de las instituciones que lo quieran implementar. Bueno, creo que nosotros tenemos un instructor como Walter, que ha hecho crecer la actividad desde que él comenzó, desde que fue al club, y bueno, creo que es importante y creo que merece el apoyo. Pero en línea general la institución está, bueno, más allá de algunas cosas que sucedieron este año, como fue el tema de la rotura de la cancha de padle, por las condiciones climáticas, por los vientos y ese tipo de cosas. Pero bueno, tratando de mantener hoy la situación económica no es la mejor, creo que para ninguna institución deportiva. Pero bueno, tratamos de mantener lo que tenemos, de cuidar lo que tenemos, y de seguir trabajando, aunque sea de a poquito, dar pequeños pasos para ir creciendo, para seguir creciendo.